Muy buenos días, sea usted bienvenido a la primera emisión de Noticiete. Qué gusto saludarle, ya estamos iniciando una nueva semana, una nueva jornada. Y qué bien de verdad que tengamos la oportunidad de hoy plantearnos nuevos objetivos y poder tener una buena actitud. Recordemos que hoy es como un borrón y cuenta nueva. Y hoy tenemos muchas horas a nuestro favor para así poder realizar aquello que nos propongamos. Con buena actitud, como siempre, al igual que mis compañeros que esta mañana están con la mejor actitud del lunes. Vicky Castillo y Axel Cardona, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, mi queridísima. Mira, con el pie derecho, señoras y señores. Así tiene que empezar usted esta mañana, esta semana, nosotros con todo el gusto de poder saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de Noticiete. Estamos ya listos con toda la información y, por supuesto, Axel Cardona, el caballero de las noticias matutinas, listo para informarle. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vicky Castillo, Pilar Núñez. Bueno, me quedó un poco de dudas cuando Vicky hizo esto porque era el izquierdo. Pero bueno, empezamos con los dos. Buenos días. Iniciamos rápidamente con la información. Recuerde que iniciamos una semana con bajas temperaturas. Hay cierta neblina en el Boulevard El Naranjo, Carretera de El Salvador, Interamericana, por favor, mucha precaución a la hora de conducir. Esta neblina se seguirá sentando en la meseta central como parte ya del cambio de la temporada. Por la Policía Nacional Civil a nivel nacional, estamos hablando de uno de los más fuertes, el cual se desarrolló en la colonia La Reformita, Zona 12 y del que le tenemos todos los detalles. Estos operativos se intensificaron durante el mes de diciembre, donde se identifican a personas que se conducen a bordo de motocicletas y vehículos, verificando que no conduzcan en estado de ebriedad, porten sus documentos y no trasladen algún tipo de objeto ilícito. Es importante intensificar los operativos, la seguridad ciudadana, la prevención del delito, con este tema de los patrullajes a pie, a bordo de motocicletas, autopatrullas y con este tipo de operativos que se instalan. Los operativos no son estáticos, son móviles, durante un cierto tiempo se encuentran en el área de distintos sectores, porque de esta manera no se alerta a ningún delincuente, pero también se busca a los mismos y la información que todo ciudadano nos brinde va a fortalecer en todo momento el trabajo. Los operativos se realizan en distintos puntos del país, pero se han priorizado algunos sectores como La Reformita, Misco, Villanueva, Zona 18, 6 y 11, con resultados positivos. Bueno, durante este fin de semana más de 200 personas han sido puestas a disposición de los tribunales correspondientes, se han incautado armas de fuego, se han recuperado vehículos como motocicletas y también vehículos de cuatro ruedas que tienen reporte de robo, al igual se tiene información sobre distintas actividades que se han logrado prevenir de acuerdo a la misma información de los ciudadanos a través del trabajo muy valiente tanto de hombres y mujeres que visten el uniforme policial con la única finalidad de proteger la vida y los bienes de todos los habitantes de este país. Por aparte, autoridades policiales realizaron la erradicación de más de 17 mil matas de hoja de coca decomisadas en el departamento del Petén. El hallazgo se originó en el caserío erial del Pilar, esto en San Luis Petén, cuando unidades del ejército alertaron de la plantación ilegal en ese lugar. Por la tarde se prestó seguridad al lugar y se informó a las autoridades pertinentes quienes se hicieron presentes para la judicialización de los hallazgos. Hacia finales de la tarde estaban reportando la erradicación de más de 17 mil 800 matas de hoja de coca que fueron erradicadas en un espacio de más de 1.200 metros cuadrados. Esto es parte de las operaciones que realiza el ejército de Guatemala para evitar que las personas y organizaciones que se dedican a actividades ilícitas como el cultivo de hoja de coca continúen utilizando el territorio nacional para estos propósitos. Al lugar se hicieron presentes varios elementos del ejército y autoridades correspondientes para la erradicación. ...dan las vías más disponibles. Sin embargo, también es importante que hagamos este recorrido para que usted pueda observar entonces por dónde transitar y decidir cómo va a organizar su día. Recordemos que como buen lunes también hay mucha actividad, mucho movimiento, se retoman las actividades que a lo largo del fin de semana quedaron pendientes y también con ello debemos agregar la temporada que hace que exista una mayor cantidad de vehículos en la vía pública, además de la cantidad de promociones, ofertas, en fin, todas las actividades de mercadeo que ya son específicas de la Navidad y posteriormente Año Nuevo. Entonces es un diciembre de mucho movimiento. Acá tenemos cuatro panorámicas en donde vamos a observar cómo está la movilidad. Por ejemplo, vamos a iniciar acá en el periférico Roosevelt, en donde tenemos ya cómo está el acceso en este importante punto. Como le decía, fluyendo muy bien a esta hora y es que es tan característico a esta hora que pueda existir una mayor movilidad, con mayor facilidad el desplazamiento de vehículos que usted puede observar, pero esto es porque tiene a su favor que son a 5 de la mañana con 56 minutos. Esto ya ayuda muchísimo, ya que acercándonos a las 6 y cuarto de la mañana, 6 y media, cambia completamente el panorama. Así es que la invitación a que usted pueda tomar en consideración estos minutos extra y usarlos a su favor para que al momento de llegar a sus actividades, pues usted lo haga teniendo unos minutos extra, créame, y más, iniciando día, jornada, semana. Esto apoya muchísimo y da mucho bienestar el poder tener esa tranquilidad que tenemos esos minutos a nuestro favor. Madrugar es bonito cuando realmente logramos ver el lado positivo de tener estos minutos a nuestro favor. Ya acá en este punto, en la altura de Villalinda, mire cómo está la circulación, pues ya tiene usted acá el panorama. De este lado, pues están esperando que el semáforo marque la vía, pero del lado ya del periférico, usted puede ver cómo está el avanzar de los vehículos. En este punto, recordemos también que a esta hora, pues está todavía un poquito oscuro, entonces es importante tomar todas las precauciones, que usted pueda ir avanzando, pero sobre todo utilizando las luces. ¿Por qué? Las luces de su vehículo son un accesorio muy importante, un elemento fundamental, porque mientras más visible sea usted para otras personas y que usted pueda tener una mejor visibilidad, también es algo muy oportuno. Entonces, recuerde que a esta hora, ya en la noche, todavía en la madrugada, pues es importante que usted sea responsable y use las luces de su vehículo. Mire acá, por ejemplo, este vehículo va circulando solo con una luz y era lo que siempre les mencionaba, que es importante que seamos responsables. ¿Por qué? Porque al menos acá van avanzando lentamente, pero en carreteras, en donde puede ir una persona en motocicleta y creer que se está acercando una motocicleta, cuando en realidad es un vehículo, y esto ha sido una situación que ha generado fuertes accidentes de tránsito. Entonces, por favor, seamos responsables, y a esto me refiero cuando le digo que es importante que revisemos nuestro vehículo antes de salir de casa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables al volante y parte de esa responsabilidad es que nuestro vehículo esté en las mejores condiciones posibles. Ya acá en Cuatro Caminos, tenemos este panorama de ese ingreso que observábamos en Ruta al Atlántico, pues ya acá la cantidad de vehículos que se vienen en cada una de estas vías, y mire también respecto al clima, lo que le decía, está todavía un poquito oscuro. Entonces, siempre es muy importante que usted pueda tomar en consideración estas imágenes y sobre todo observar cómo está el movimiento. Ya yéndonos directamente a la calle Martí, pues tenemos parte también de ese tránsito que veíamos ingresando en Ruta al Atlántico, que no solo una buena cantidad se va por cuatro caminos, sino también acá en la calle Martí, que generalmente tiene este movimiento. Pero acá usted puede observar a esta hora, cinco de la mañana con 59 minutos, a tan solo un minuto para las seis de la mañana, pues ya usted puede observar cómo está el panorama. Y de esa manera, pues también tomar esas decisiones importantes. Recuerde que el organizarse muy bien también es parte fundamental de poder cumplir los objetivos del día. Y si usted desde ahorita, pues ya se organiza y decide por dónde va a circular, incluso puede ver también vías alternas que le puedan aportar a usted beneficios de desplazamiento, pues hágalo. Esto es muy importante. Ya acá en el trébol de Vista Hermosa, usted puede observar cómo está la movilidad de aquellos que están descendiendo desde Ruta a El Salvador y en la vía opuesta, pues vemos que está un poquito más despejado. Todo es el ingreso hacia la ciudad capital, es donde mayor movilidad vamos a observar. Desde la Rúz, desde acá, desde este punto, también desde Ruta al Atlántico, que ya observamos, porque son esos accesos importantes para poder llegar a las diferentes zonas de la capital guatemalteca. También estamos haciendo un monitoreo para poder brindarle a usted detalles acerca de las carreteras, cómo está la situación, cómo está el movimiento, y más adelante se lo vamos a presentar. Ya acá en el Boulevard Los Próceres, mire cómo está el movimiento, tanto en la vía que tenemos acá, justo en este carril, digamos, que es el que tenemos primero acá, tras estas imágenes en directo, pero en la vía contraria también vemos que hay bastante movilidad. Así es que, por favor, tómelo en consideración, Boulevard Los Próceres, y sobre todo, siempre se lo menciono, pero bueno, hoy aprovecho a que usted lo recuerde, cercano a centros comerciales siempre va a haber mayor movimiento y se va a incrementar conforme transcurran las horas, ya llegando aproximadamente las 10 de la mañana, después al mediodía, incluso en aquellos horarios de salida de trabajo, muchas personas deciden realizar algunas diligencias, y esto también impacta en las principales rutas, sobre todo aquellas que están cercanas a mercados, supermercados, a centros comerciales, entonces es mejor que usted también lo tome en consideración. Ya yéndonos acá a la séptima avenida y segunda calle de la zona 9, pues tenemos este panorama en donde vea, ya hay muchas personas también a esta hora abordando el transporte público, muchos descendiendo de alguna unidad para poder abordar otra, también los taxis rotativos, en fin, varias personas salimos ya en las diferentes actividades, y hay que tomar en cuenta que muchas personas también salen a hacer deporte, en bicicleta, que se ha convertido en un medio de transporte, entonces siempre es muy importante que usted pueda tomar en cuenta esto y que seamos empáticos. Esta es una palabra que ha cobrado mucha importancia a lo largo de este tiempo, la empatía, para así poder brindar la vía a quien va circulando cercano a usted o que no mejor a aquella persona que va a pie y necesita cruzar la calle y usted está viendo que el semáforo está en rojo, pues entonces no impedirle el paso a través del paso de cebra y las vías que son peatonales. Y así, pues que todos podamos salir al parque vehicular, teniendo la dicha de poder llegar a nuestras actividades con bienestar. Ya acá, en la zona 12, pues tenemos este panorama y mire, de verdad, les reitero, qué bueno poder ver que hay pilotos responsables conduciendo, pues utilizando las luces de su vehículo. Y acá está la movilidad que se presenta, como les recuerdo, estas son imágenes completamente en directo a través de las cuales entonces usted ya puede tener una idea de la cantidad de vehículos que se encuentran en las diferentes rutas y junto a ello, pues entonces también priorizar a qué lugares va a ir esta mañana, qué ruta va a tomar, vías alternas y sobre todo también recuerde que las autoridades están desarrollando operativos sorpresivos a lo largo de este mes. Estos también incluyen el tema de la alcoholemia y también es oportuno que usted lleve sus documentos en orden. Con esto, hemos finalizado el primer recorrido del tránsito y más adelante haremos otro para que usted pueda observar cómo van a evolucionar. Gracias y muy buenos días, amigo televidente. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Ya tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas y es que el descenso de temperaturas se seguirá notando principalmente en regiones del occidente del país. Hoy amanecimos, por ejemplo, muy cercanos a los cero grados en el departamento de Zololá. Me he trasladado para Isiúme para tener un reporte más completo. A mi lado se encuentra el meteorólogo César George que nos estará indicando. Don César, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gusto en saludarles. Bueno, como hemos indicado, las lluvias disminuyeron durante la semana anterior. Sin embargo, se presentaron algunas lluvias de carácter disperso en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Para esta semana, la presión atmosférica tiende a disminuir gradualmente. Vamos a mantener un viento norte ligero con velocidades dentro de 20 y 30 kilómetros por hora. No se descarta que a mediados de semana el viento pueda cambiar a dirección sur. Sin embargo, lo más importante es que vamos a mantener durante el día poca nubosidad, radiación abundante, frío en horas de la noche y madrugada, especialmente en el altiplano central y occidental del país, donde como se había indicado, hemos estado amaneciendo entre los cero y dos grados Celsius. Muy bien. En otros departamentos, don César, las temperaturas incluso han superado los cero grados. Sí, definitivamente, la semana anterior tuvimos bajas importantes en temperatura en la parte de Quetzaltenango, donde amanecimos entre menos dos a cero grados, al igual que la parte alta de Huehuetenango, San Marcos y la parte de Sololá. De momento, estamos bajo la influencia de viento norte, don César, sin embargo, ¿se espera para finalizar la semana el ingreso de un nuevo frente frío? Sí, hemos estado monitoreando por parte de meteorología que esperamos un frente frío aproximadamente para el día domingo. Este sistema estará favoreciendo para que incremente nubosidad y retornen las lluvias normales de esta época en regiones del norte, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Don César, ¿la recomendación para las personas en estas tardes o mañanas soleadas y noches de frío, por así decírselo? Bueno, hemos estado trabajando de la mano con el MAGA y las distintas mesas agroclimáticas en el país. Hemos estado dando recomendaciones a los agricultores, aunque ellos son los expertos, al igual que el MAGA, que es recomendable tratar de regar los cultivos de hortaliza en horas de la noche para evitar estos daños por el frío en horas de la madrugada y a las personas en general cubrirnos lo mejor posible, especialmente en horas de la noche y primeras horas de la madrugada. Muchas gracias, don César, por este pronóstico. Usted ya lo sabe, lo recomendable es estar abrigado también en los hospitales. Ya se empieza a hacer notorio un incremento de personas atendidas por enfermedades respiratorias. Es parte de la información y el reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Vamos a hacer otro recorrido por el tránsito. Siete de la mañana con 20 minutos. Cuando hacíamos este recorrido antes de las seis de la mañana, usted podía observar que las vías estaban bastante libres, pero ahora ya cambia el panorama y vamos a iniciar en la calzada Roosevelt, en ese ingreso a la ciudad capital en donde podemos ver que ya está bastante cargado. Recuerde que el panorama que observamos a las seis menos cuarto de la mañana es muy diferente al que tenemos acceso en este momento porque ya muchas personas han salido de sus viviendas rumbo a las actividades de este día. Como buen lunes, como buen inicio de jornada, recordemos que a lo largo del fin de semana pues quedan algunas cositas pendientes que aprovechamos a retomarlas el día lunes, pero junto a ello también las actividades propias de la época hacen que haya mayor movimiento. Entonces, usted puede observar este panorama y tomar así en consideración cómo está el ingreso a la ciudad capital. De salida, pues vemos que está fluyendo muy bien. es más que toda la carga vehicular que se registra en el ingreso a la capital. Además de ello, pues ya puede observar que los rayitos del sol pues ya están iluminando este día maravilloso porque en el primer recorrido del tránsito, usted recuerda, estaba todavía un poquito oscuro y le pedíamos tomar las precauciones, usar las luces de su vehículo y ahora pues ya podemos ver que el panorama ha cambiado. En ruta al Atlántico el ingreso, mire, acá el carril reversible nos muestra ya mayor movilidad y lo que veíamos en el primer reporte del tránsito a la vía principal estaba pues avanzando mucho más lento que lo que tenemos ahora en pantalla, lo cual es pues un aliciente para las personas que se encuentren en este importante sector. Por acá tenemos a través de estas imágenes completamente en directo pues ya esta panorámica en donde usted puede ver cómo está la movilidad en el sector y así entonces decidir por dónde va a circular esta mañana. Recuerde que estamos haciendo un monitoreo constante para trasladarle a usted aquellas novedades que se generen en la vía pública y que usted lo pueda tomar en cuenta para así decidir por dónde va a circular, tomar alguna decisión de alguna vía alterna o bien cambiar el horario de su desplazamiento de un lugar a otro conforme a lo que estemos viendo. Ya en pantalla tenemos el periférico a la altura de Villa Linda en donde vemos que está fluyendo muy bien incluso la imagen nos permite ver cómo está el acceso al periférico y usted puede entonces ya observar cómo está la circulación en este lugar. Es muy importante que recuerde que se están realizando operativos sorpresivos por parte de las autoridades y con ello entonces le aprovecho a darle la recomendación de llevar sus documentos en orden, revisar muy bien su vehículo al momento de salir de casa porque estas acciones pues le van a poder a usted permitir no sólo un buen desplazamiento sino también pues responder ante las autoridades presentando los documentos correspondientes a su vehículo. Ya acá en Boulevard Liberación pues mire cómo está también la carga vehicular en el sector pues avanzando lentamente así es que en este punto pues sí es importante tomar en consideración que la circulación es un poco diferente a lo que estábamos viendo en las otras cámaras. Además de ello también podemos observar cómo es que contrasta una vía con la otra porque de esta pues ya podemos ver que está fluyendo muy bien sin embargo la opuesta pues vemos que va mucho más lento así es que tome en cuenta también si usted se va a dirigir a este sector porque vemos que hay una buena carga vehicular ya acercándonos a las 8 y 10 de la mañana va cambiando también el tránsito pero en estos días es un poco complicado por lo que le decía ya la misma temporada pues lo que hace es que se genere bastante movimiento en los diferentes sectores y más aún cuando aperturan los centros comerciales porque esto genera pues una mayor movilidad las ofertas de la temporada ya se va acercando 24, 25 de diciembre entonces muchas personas aprovechan incluso el pago del aguinaldo que expertos pues han recomendado a las personas si usted va a hacer alguna transacción bancaria financiera pues hacerlo en lugares seguros centros comerciales en centros financieros en donde usted no salga con mucho dinero en efectivo ya usted ha podido conocer a través de las diferentes emisiones de Noticiete cómo es que han cambiado las cosas y cómo es que también nosotros tenemos que tomar medidas en prevención a las situaciones que se están generando y más cuando hay pagos extraordinarios como el que se acerca del aguinaldo bueno ya acá en la avenida Incapié usted puede observar cómo está este importante punto aunque el mayor congestionamiento se da pues en sectores como en la vía que está de las Américas ya saliendo rumbo al obelisco también en este punto pues vemos que está fluyendo muy bien pero ya yendo más al sector de Boca del Monte es donde puede haber un poco más de tránsito más carga vehicular pero acá pues por lo menos esta imagen nos permite observar cómo está el panorama en este sector además de ello también tenemos para usted pues imágenes de un fuerte accidente de tránsito que se ha registrado el cual continuamos con más noticias vamos a hablar ahora de la criptomoneda que todavía no es oficial en Guatemala ya hay algunos guatemaltecos específicamente que empiezan a utilizarla para transacciones internacionales aunque en Guatemala aún no se cuenta con un marco regulatorio de criptomonedas algunos guatemaltecos ya realizan inversiones explicó el viceministro de ingresos y evaluación fiscal del ministerio de finanzas públicas señala que esto representa un riesgo ya que estas no son monedas de curso legal sino activos financieros que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor pero esto dependerá del comportamiento de los mercados a nivel mundial sin embargo al ser una transacción electrónica existe el riesgo de ser objeto de una estafa tenemos todavía el tema de 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 comerciación de criptomonedas los guatemaltecos que lo hacen es vía externo como le digo es en mi computadora yo vengo y participo en el mercado y eso lo que hace que una digamos es como como una moda es decir en el momento en que alguna la moda empieza a crecer todo el mundo se sube a la ola pero cuando llega un momento en que eso llega al máximo de su desarrollo puede empezar a caer y ahí es donde empieza el problema que usted como un activo no es en realidad moneda per se sino es un activo un activo financiero y en el momento en que estos tienen algunas variaciones hacia la baja usted pierde sobre el tema recomendó a la población esperar algún tipo de regulación ya que Guatemala aún no tiene en vigencia las criptomonedas como ha ocurrido en El Salvador en donde ya se toma como moneda de curso legal la actividad tuvo lugar este fin de semana y se reunieron representantes a nivel nacional para desarrollar la convención nacional y capacitación política ciudadana el partido todos busca formar políticamente a todas sus bases para que tengan conocimiento sobre la ideología y visión con el que pretenden iniciar su campaña electoral y es realizar la formación política para todas sus bases y precisamente que entiendan qué es el partido político todos y cuáles son tanto la ideología como la visión y la visión la importancia de que cada representante a nivel de pública esté capacitado claro creo que es lo más importante y creo que los demás partidos deberían de estar en lo mismo deberíamos de estar formando a nuestras bases y como tú bien dices en especial a los secretarios departamentales y municipales y precisamente parte de la de la capacitación que se está dando está a cargo de nuestro invitado especial Ricardo Sagastum gracias bueno sé por el partido político todos siempre constantemente no solo en elecciones está formando y capacitando a sus afiliados está afiliando a todas las personas que quieran ser parte de él es un partido con una ideología clara es un partido que que tiene valores y principios basados en la familia que en este momento nos vamos a ir con Marvin García que Marvin nos tiene recomendaciones que debemos de seguir al pie de la letra frente a este tipo de tradiciones que se realizan en nuestro país Marvin buenos días adelante buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que tenemos y es que los bomberos voluntarios se encuentran en alerta esto porque el día de mañana 7 de diciembre se celebra una tradicional quema de el diablo donde familias se reúnen cuál es el propósito de acuerdo a las historias y es de que es sacar todos los problemas los males de los hogares y por eso es que se mantiene esta tradición pero esto genera emergencias como incendios por la mala manipulación a veces de los juegos pirotécnicos o de los objetos que queman por eso los bomberos voluntarios trabajan en la campaña de prevención para evitar quemaduras en menores de edad y adultos a la hora de manipular como repito pólvora y objetos que queman con esta tradicional quema del diablo víctor gómez está conmigo para que nos dé a conocer cuáles son estas recomendaciones oficiales en efecto licenciado garcía déjeme recordarle que bomberos voluntarios estamos en alerta en el territorio nacional en 132 compañías y 7 subestaciones tenemos 1195 vehículos disponibles para atender cualquier tipo de emergencia es por ello que recomendamos a las personas utilizar el teléfono de emergencia 122 sin hacer llamadas falsas recomendamos a los padres de familia no dejar a los niños solos por ningún momento a la hora de quemar los juegos pirotécnicos recuerde que el accidente ocurre en menos de un segundo importante recalcar también que la fogata por favor no la pongan bajo los cables de alta tensión porque también pueden generar percances a los automovilistas importante no conducir a la hora que las personas queman las fogatas en diferentes puntos importante recomendar también no tirar cohetes a las personas tampoco a las mascotas y además de ello es importante no lanzar al aire las estrellitas o cualquier otro tipo pirotécnico porque puede ocasionarse incendios de grandes proporciones Marvin oficial que podemos mencionar las estadísticas del año pasado cuantas personas resultaron con quemaduras en efecto el año pasado tuvimos en la fecha de navidad 35 personas con quemaduras entre ellos adultos y niños y en las fiestas de año nuevo se atendieron a 49 personas con quemaduras también por juegos pirotécnicos y líquidos calientes de los menores de edad para cumplirse con esta tradicional quema del diablo para evitarse problemas quemaduras en los menores y también ustedes adultos también a la hora de manipular los juegos pirotécnicos y los objetos que estarán utilizando lo recomendable es una piñata de diablito para no contaminar más en medio ambiente es lo que han recomendado las autoridades del ministerio de ambiente y de otros como de hospitales así como también los bomberos voluntarios esa es la información que yo tengo Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regreso con ustedes catados por parte de autoridades mexicanas todo esto en el estado de Veracruz dentro de ellos un buen número de guatemaltecos golpes y gritos que se escuchaban dentro de un contenedor de trailer alertaron a las autoridades migratorias mexicanas tras abrir las puertas de la unidad de carga pesada se descubrió a mujeres hombres y niños migrantes en total fueron 210 personas de guatemala honduras nicaragua y el salvador que se encontraban hacinadas y que fueron asistidas y rescatadas por parte del instituto nacional de migración de méxico guardia nacional y agentes federales que previamente en un perímetro del municipio de la esperanza en puebla le hicieron el alto al piloto de la unidad de transporte pesado sin embargo ignoró la petición por lo que fue detenido kilómetros adelante luego de una persecución el conductor del vehículo fue puesto a disposición de la fiscalía general de la república por su presunta implicación en el tráfico de personas hace dos semanas las autoridades detectaron en el estado oriental de veracruz a dos trailers que llevaban a 600 migrantes 401 eran guatemaltecos de enero a octubre de 2021 las autoridades mexicanas han detenido a 228 mil 115 migrantes por país han sido de honduras con 97 mil 968 guatemala con 64 mil 733 el salvador 18 mil 988 haití 17 mil 516 y nicaragua 10 mil 960 entre otros que no están realizando llamadas así que tengan mucho cuidado con esas llamadas que le hace gente que quiere solo aprovecharse de sus datos y no tiene nada que ver con el ministerio de salud la realidad es de que lamentablemente existen personas con malas intenciones y están haciendo a veces ese tipo de llamados entonces hay gente con mala intención que está haciendo esto y definitivamente no hay que dejarse llevar por que le soliciten una información o algo que no tenga nada que ver la información que se registra va a un sistema que es un sistema confidencial que tiene el ministerio de salud y ahí está la información que no tiene acceso nada más que por ciertos determinados códigos que tienen las personas que son los digitadores pero de ahí no hay que dar ninguna información ni datos asimismo el registro para vacunación de la primera y segunda dosis se puede realizar en la plataforma web del ministerio de salud o en los centros de vacunación bueno y como parte de el próximo retorno a clases presenciales las autoridades de salud y educación con apoyo del ejército de Guatemala realizaron una jornada de vacunación contra el COVID-19 en centros educativos ubicados en la zona 1 de la ciudad capital lo que se pretende es que los estudiantes previo a estar recibiendo clases presenciales puedan estar ya la mayor parte de ellos si logramos el 100% excelente ya con las dos dosis a efecto de minimizar el problema de la pandemia que nos está afectando no solo a nivel de Guatemala sino que es un problema a nivel mundial asimismo autoridades del Instituto Normal para señoritas Centroamérica Inca contemplan recibir a cerca de 800 menores pues nosotros ya mencionaba el señor director estamos esperando las directrices verdad para el próximo año cuando inicien las clases ver de qué manera pues vamos a iniciar si va a ser en forma híbrida o si va a seguir siempre a distancia y para eso pues ya hemos estado con nuestro personal organizándonos lo que nosotros hemos hecho y con esto que se está haciendo el día de hoy es tratar de hacerles conciencia de que es importante que se vacunen en primer lugar por el beneficio de ellos de su salud nosotros hemos estado ya desde hace unos meses atrás en ese proceso a nivel de vía virtual verdad tenemos una página en Facebook donde hemos estado viendo todo el proceso de admisión para nuestras señoritas y a la próxima semana empezamos con inscripción de nuestras estudiantes de primer ingreso para el próximo ciclo escolar ¿cuántos se estiman en esta ocasión? pues esperemos contar con aproximadamente la misma cantidad que tuvimos este año de 800 estudiantes organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad se reunieron con autoridades de gobierno para abordar el tema de inclusión en este marco se realizó una donación a hospitales la donación de equipo para evacuación ante emergencias naturales que permita una pronta reacción y facilidad de escape a personas con discapacidad fue entregada a seis hospitales priorizados durante la donación también se trataron temas enfocados en la inclusión de personas con discapacidad en distintas dependencias del estado permitiendo desarrollarse profesionalmente también se habló sobre la metodología Ingrid H bueno UPS dentro de sus esfuerzos de cooperación técnica contribuyó a transferir capacidades y apoyó un poco en el proceso de implementación de la metodología de Ingrid H en el país todo en el marco de un proyecto que incorporó fuertemente la sociedad civil las instituciones del estado como el ministerio de salud el instituto de seguridad social con red cruz roja con Avis que contribuyeron a un trabajo intersectorial conjunto en un proceso de una hoja de ruta que ha facilitado principalmente varios elementos el primer elemento es que tenemos hoy día personas formadas en el país en Ingrid H Ingrid H es una metodología de evaluación acción que permite mejorar el nivel de preparación para la respuesta ante emergencias y desastres causados por cualquier tipo de evento peligroso con énfasis en las personas con discapacidad este proceso que va de la mano con el ministerio de salud pública y asistencia social y el apoyo técnico de la organización panamericana de la salud pues permitió realizar talleres virtuales que permiten dar a conocer esta metodología en una primera fase y en una segunda fase formar a una serie de instructores con la finalidad de transferir estos conocimientos aquí en Guatemala para que ellos puedan implementar la metodología en los años siguientes de esta manera poder garantizar lo que está contemplado en el artículo 11 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que habla sobre situaciones de riesgos y emergencias humanitarias hablando de la tragedia en indonesia por la erupción del volcán Guatemala brindó un mensaje de solidaridad el gobierno de Guatemala a través del ministerio de relaciones exteriores hizo llegar su solidaridad al pueblo y gobierno de la república de indonesia por los daños causados por la erupción del volcán Semerú que ocurrió este sábado en el sureste de la isla de Java en un comunicado oficial se informó que el gobierno y pueblo de Guatemala hicieron llegar sus condolencias al pueblo y gobierno de la república de indonesia por la pérdida de vidas heridos así como por los daños materiales que ocasionó el fenómeno natural hasta el momento socorristas indonesios reportan 14 personas fallecidas mucha atención si ustedes se encuentran en el sector de la zona 6 porque se acaba de registrar una colisión en donde hay varios involucrados hay que tomar todas las precauciones ya que este percance se generó en la 13 calle y 15 avenida de la zona de la zona